¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo video y hoy va a ser un video super corto porque como pueden ver en pantalla ya llegamos a los 1000 subs. La verdad estoy muy muy agradecida con todos ustedes por haberme ayudado a llegar a este nivel. La verdad nunca tuve metas en el canal, pero el ver este número la verdad me hizo sentir que logré algo y siento la necesidad de hacer este video para agradecer todo el apoyo que ustedes me brindan video tras video, dándome sus opiniones, dándome sus likes, por qué no también sus dislays. En fin, quiero agradecer a los que están desde el principio conmigo que la verdad no sé muy bien quiénes son porque capaz se fueron cambiando el nombre o cosas así, pero encontré el primer comentario de Kevin que la verdad me hizo traer muchas nostalgias. Fue hace 9 meses así que bueno Kevin muchísimas gracias y agradecer a todos en general a los que me conocieron por Last Day on Air y se siguen quedando viendo el contenido de Live After también, eso es muy muy lindo de su parte. Y no sé, vamos por más videos juntos, por nuevas emociones, por nuevos videos especiales porque sé que esto no va a parar, esto es una rueda que ya no se detiene y todo es gracias a ustedes chicos, la verdad estoy muy emocionada. Como dije estuve haciendo un repaso de mi canal y entré a publicaciones antiguas que tengo en el canal, a videos viejos y la verdad noté mucho el cambio de voz que tuve, antes estaba como muy cohibida, muy tímida, como que... Chicos, espero que estén pasando un muy lindo sábado, les dejo un nuevo video de Last Day on Air, espero que lo disfruten mucho. No sé, tenía miedo de hablar pero ahora sinceramente no me callo y siento la libertad de hablar como quiera hablar y no sé, me siento muy muy feliz chicos, ustedes no saben lo agradecida que estoy con ustedes. Esto no es solamente por mí este logro sino que también es de ustedes, así que disfruten, su canal va creciendo y prometo dar lo mejor de mí día a día para traerle frescura al canal. Quiero hacer directos, la verdad este especial lo quería hacer con un directo para ustedes pero bueno, mi internet no va muy bien que digamos y nada, hay que esperar pero sí prometo traer directos al canal para poder interactuar un poco más directo a ustedes. Y bueno, hasta acá sería el video de agradecimiento, no olviden seguir compartiendo en todas sus redes sociales el canal, no olviden seguir hablando del canal con todos sus amigos para que se unan y esta familia siga y siga creciendo y pronto tengamos otro video más de agradecimiento.